hola hola bueno laura como muchas veces por otra vez está mala porque se pone mala muy a menudo porque tiene cositas en la garganta y siempre se pone malita entonces como no vamos a subir un vídeo a que no pues queremos pediros que nos hagáis unas preguntas que nos hagáis preguntas y en el siguiente vídeo decimos sí o no o contestamos y en el siguiente vídeo contestamos y metemos los saludos y ya contestamos a los comentarios que llevamos unos días así un poco dejado no sé adiós está bien con gérmenes